...Romántico para Son Rock desde Nueva York Hoy no más que cumbia que dice Cumbia La cumbia para el sitio La cumbia para el sitio con su piel La cumbia para el sitio con su piel Corso, Corso Te pita para Ari con Lupita Escucha que rico y que sabor Te pita para el sitio con pirata Los puros de Taipón La cumbia para el sitio con su piel El Kimo y Giori Hoy no más para el Bartosal Hoy no me mostramos como esta cumbia La cumbia para el santillo con su piel La cumbia para el santillo con su piel Cantándolas de despedida Lo original Y aquí no soy madre de todas las giras Hoy no más que cumbia 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 Pejar no te acertar Pues como esta cumbia Tempiste un mañuel Y cargar No tсылaré Por quisiar Unmigoọi Y así no te mal Y eso cumbia O kon kia Pude matar Y aquí que si me mata Y eso cumbia para el santillo ningún link La cumbia para Raulillo, cumbia para el compa rapero, la gira mamalona, así que suene, hoy con el rey de la norte, cumbia, por amar así que se volvió solo, y hoy no más que cumbia, 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 cumbia. El sino pirata en su carita, y por eso son, y hoy no más que bailar, también es de ruta, y hoy no más que la gira mamalona, así que suene, hoy no más que la gira mamalona, así que suene, hoy no más que la ocasión, son un rolido, pero bailan muy cumbia, y cumbia para el compa rapero, y cumbia para el compa rapero, la cumbia para el compa rapero, con el noces, el sino con el gero, También parece pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe De vida pa' Mariana Esa Mariana con la Isa La Isa con Mariana Hoy nomás se escupió en los líderes